La acción judicial de la empresa Sur Romeral ingresó el 12 de mayo al primer juzgado de letras de Punta Arenas. La compañía se hizo cargo del cobro de estacionamiento en la capital regional el 9 de marzo y a los pocos días enfrentaba un escenario adverso por las restricciones al tránsito que impusieron el estallido social y la pandemia. Pero a eso agrega que el municipio no habría cumplido con su parte del contrato de concesión. Solamente a modo de ejemplo se ha planteado que, por ejemplo, los lugares de estacionamiento que estaban destinados para que la empresa pudiese ejecutar las tareas no estaban todos entregados. Eso, entre otras cosas, conlleva a que nosotros entendemos que la municipalidad es responsable del incumplimiento de contrato y en consecuencia corresponde que se indemnicen los perjuicios que ese incumplimiento de contrato acarrea hacia la empresa. Por otro lado, estamos intentando que el tribunal señale, digamos con claridad, que nos encontramos frente a una situación de caso fortuito de fuerza mayor por esta emergencia sanitaria en que nos encontramos que era imprevisible para la empresa, que no podíamos anticipar que íbamos a estar en una situación en que no pudiésemos trabajar. El lunes, el alcalde de Punta Arenas activó el proceso administrativo para terminar el contrato, argumentando también que la contraparte no cumplió sus obligaciones. Y mientras esto se resuelve, la empresa volvió con algunos trabajadores a la calle para cobrar el estacionamiento. Y se ha fiscalizado, tal como le manifesté, lunes, martes y hoy también, porque el contrato establece condiciones para poder trabajar, contratos laborales que desconocemos, porque todas las personas con las que hemos hablado me indicó que la empresa no lo renovó, por tanto, no tendría trabajadores hoy en día, al menos así, notificados por parte de la municipalidad. Por tanto, se cursaron las multas respectivas. Hemos tratado de recontratar trabajadores para los efectos de poder cumplir con el contrato en la medida que no sea posible. Nosotros estamos hoy día, mientras el tribunal no señala otra cosa, o la municipalidad señala otra cosa, obligados a tratar de cumplir el contrato dentro de todo lo que sea posible y es por eso que hemos mantenido el cobro. Los trabajadores que están hoy día desarrollando las labores de la empresa, efectivamente están con contratos de trabajo. La demanda que patrocina el abogado Castro pide que se ordene a la municipalidad pagar una indemnización por daño emergente y lucro cesante a la empresa por un monto que llega a casi los 2.800 millones de pesos. En la municipalidad, en tanto, se reunieron hoy con dirigentes de los trabajadores que han perdido sus empleos para ver cómo los podrán ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!